Rescatar la lengua maya e impulsarla es uno de los objetivos que tiene la Academia de Lengua Maya UPEET-UJ, Corona de Luna, que este jueves inició de manera oficial con otro ciclo escolar en peto. Actualmente son 96 los alumnos que forman parte de la academia, divididos en tres niveles, inicial, intermedio y avanzado. La inauguración de este curso escolar se realizó en la Casa de la Cultura y fue encabezado por profesores y autoridades del municipio, en donde estuvieron presentes los alumnos. La profesora Rosario Pereira Suaste, directora de educación en el municipio, resaltó la importancia de la lengua materna debido a que es algo que identifica a todos y deben de estar orgullosos de ser maya hablantes. De igual forma, resaltó la importancia de darle un impulso para lograr que cada vez sean más las personas que hablan maya. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mogóngora.